Y pues aquí ya íbamos llegando al Deportivo de Santa Cruz, que es donde se encuentra este parque de dinosaurios y tapasauria. Bueno, estas son algunas recomendaciones por si vienen de lejos y vienen en coche. Pueden dejar el coche estacionado en el mercado de Santa Cruz, ya que muy cerca del Deportivo está muy saturado y casi no hay lugar. Queda aproximadamente a seis calles de este Deportivo. Y bueno, otra recomendación que les hago es, si tienen hambre también podrían pasar al mercado. Y aprovechando las fiestas de sembrina, también hay una verbena navideña y también podrían ir. Y pues aquí ya vamos llegando a la entrada del Deportivo. Y tuvimos que dirigirnos a una fila que duró aproximadamente 40 minutos, para poder entrar. Nosotros fuimos un domingo, entonces por eso encontramos muchísima gente, pero supongo que entre semana ha de estar menos saturado. Y bueno, caminábamos y caminábamos y no le veíamos fin. Pero ya por fin pudimos pasar al parque. Y pues esto fue lo que pasó. Los dejo con el audio original. Y pues esto fue lo que pasó. Y pues esto fue lo que pasó. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.